La ciudad maravillosa La ciudad maravillosa y maravilloso de maravilloso y maravilloso competiciones, en addition a la debut de la paratriathlona en el Paralympic Games. El histórico Maracanán Stadium va a hostar el premio y el cerimón de las ceremonías. El área de la ciudad de Maracanán ha sido totalmente renovado por 2016 y en 2015 estará listo para recibir más caras de maravilloso que aumentará nuestra capacidad de asociación. ¡Rugby! Aquí es el Sambódromo, donde ocurre el desfile de las escuelas de samba. ¿Hay un lugar mejor para la llegada de la maratona? Ya está todo pronto. Só falta una cosa. ¡Vocés! El Sambódromo también va a tener las competiciones de arterio. Y para completar, el atletismo va a ser aquí, en el Estadio Olímpico João Avelange, un de los más modernos del Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!